Mauro, arrancan los octavos de final en Qatar 2022, Argentina-Australia. Hola Jaime Orlando, de nuevo en cualquier lugar del mundo. Sí, ya empieza para mí lo que es el verdadero disfrute del Mundial. Aunque Argentina, por haber perdido la primera fecha, viene jugando ese último partido con todo, como corresponde. Sí, sentía mucha presión, el país sentía mucho nerviosismo, mucha tensión para enfrentar a México, lo lograron pasar. Y después, frente a Polonia, fue un partido donde Argentina subió mucho el nivel. Y creo que lo importante de esta selección argentina es que ha ido de menos a más y se torna muy peligrosa. ¿Impacta más la eliminación de Alemania y Uruguay que la presencia de dos asiáticos, Corea del Sur, Japón y de Marruecos? Yo creo que han impactado muchas cosas. Lo de Alemania, indudablemente, es un golpe fuerte. Segundo Mundial consecutivo para ellos que quedan eliminados en primera fase. Un golpe fuerte, una potencia de la historia del fútbol y Uruguay hizo su parte. Pero qué lindo, bueno, cómo es el fútbol que Uruguay se queda afuera por un gol. Y para mí, o para el bar que tenemos nosotros acá en Doha, que es Javier Castrilli, nos decía que el reglamento es muy, muy claro y ese penal que le pitaron frente a Portugal en contra no era penal. Y ayer jugando, que no le pitan un penal que es clarísimo, clarísimo. La falta de Cavani es muy clara. Entonces, da bronca, sí, da bronca. A veces uno no entiende cómo es la interpretación o cómo se toman las decisiones con el bar. Pero mira que de dos errores, sabiendo que Uruguay solamente jugó muy bien el último partido, pero de dos errores arbitrales, con el bar incluido, termina yéndose una selección que tenía.